Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver cómo agregar un indicador a MetaTrader 4. ¿Por qué queremos agregar un indicador a MetaTrader 4? Sencillamente porque los indicadores que nos encontramos, indicadores o exiladores que nos encontramos en esta plataforma, a veces quizás no funcionan como queremos, queremos probar una nueva estrategia, hacer unas nuevas entradas y no encontramos las herramientas adecuadas. Entonces la manera más sencilla para nosotros poder agregar un indicador o un exilador, pues es buscarlo en internet, tanto gratuitos como de pagos, simplemente hay que tener mucho cuidado en qué página lo vamos a buscar, para que nuestro computador quizás no le entren virus y pues esto puede dañar toda nuestra operativa, inclusive pueda dañar nuestro computador y nuestra plataforma de operar. Entonces es muy sencillo, hay dos maneras de hacerlo. La primera, vamos a ingresar a esta página mql5.com. Mql5 o Mql son los desarrolladores de la plataforma MetaTrader. En esta página ustedes pueden encontrar, bueno primero se pueden crear una cuenta, es totalmente gratis para que creen una cuenta y en esta página también se puede depositar, porque podemos adquirir señales de trading o podemos adquirir indicadores o exiladores también de pago, gratuitos. También es una página diseñada netamente también para las personas que son programadores, que saben de programación, también pueden ofrecer sus servicios aquí. Hay un blog especializado también para ello, entonces pues es una muy buena página tenerla en cuenta siempre, al momento de buscar este tipo de servicios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer por acá por Mql5? Muy sencillo, ingresamos en nuestro navegador favorito a mql5.com y vamos acá a la parte de mercado. Nos dirigimos a la parte de mercado y acá en la parte izquierda, más o menos en la mitad de la pantalla, nos vamos a MetaTrader 4, indicadores. En indicadores vemos que nos salen una cantidad de indicadores, vean, hay varias páginas, 117 páginas para ser específicos. Hay indicadores populares, hay indicadores nuevos, hay gratuitos y hay de pago. Entonces, como quieran es el mismo proceso, sin embargo los que son de pago, pues tenemos que tener saldo en nuestra cuenta de Mql5 para poder comprarlos. Vamos a los gratuitos, para descargar indicadores gratuitos, es muy fácil. Elegimos cualquiera, simplemente están todos los indicadores gratuitos posibles. Acá abajo también dice Free para que podamos chequear que son gratuitos. Y simplemente cualquiera que nos llame la atención, podemos darle clic a cualquiera y nos muestra una pequeña descripción de cómo es el indicador, cómo funciona, una pequeña imagen de cómo se vería. Entonces, si estamos de acuerdo con este tipo de operativa, o con lo que ofrece este indicador, o con lo que estamos buscando para agregar ese indicador a nuestra plataforma, a nuestro trading, es muy sencillo. Si decidimos que lo vamos a hacer, le damos clic aquí en descargar. Yo ya tengo abierta también mi plataforma de gráficos, MetaTrader 4. Simplemente vamos a darle clic en descargar. Y apenas le damos clic en descargar, abre esta ventana. ¿Tiene instalado MetaTrader 4? Vamos a darle que sí, tengo MetaTrader 4, porque ya tenemos MetaTrader 4. Vamos a darle que sí, vamos a darle a abrir URL, MQL. E inmediatamente nos vamos a nuestra plataforma de gráficos y en la pestaña de Terminal, ese sonidito específico es el que nos va a indicar en nuestra pestaña de Terminal, en la parte de mercado que hemos descargado efectivamente y correctamente ese indicador. PIVOTS SR LEVELS, vemos que acá el balance es cero, el balance que tenemos en la cuenta de MQL5, ya que como les decía, si ustedes quieren adquirir indicadores o auxiliadores de esta página, pues deben tener un balance y deben linkear esta página o este perfil con su cuenta de MetaTrader 4 para poder hacer ese enlace de compra y venta de servicios. En este caso, como es gratuito, pues es muy sencillo. Descargamos el indicador e inmediatamente ya nos queda en nuestro MetaTrader 4. Vemos que ya el indicador está descargado como tal. Vemos la descripción que hay. Y simplemente para nosotros poder ver que funciona este indicador o poder ver dónde está el indicador, siempre lo más recomendable es que cierren el MetaTrader 4 y lo vuelvan a abrir. En este caso, si ustedes lo descargan por MQL5, inmediatamente les queda el indicador ahí, no hay necesidad de volverlo a cerrar. Entonces lo buscamos acá en la pestaña F+, vamos a personalizados y en todos los indicadores, estos son todos los indicadores que hemos probado a lo largo del tiempo que hemos tenido. Y ese indicador específico que nos acabamos de bajar se llama Pivots SR Levels, véanlo aquí. Vamos a darle clic, le vamos a dar clic en aceptar e inmediatamente nos aparece el indicador. Entonces esa es la primera forma de nosotros poder agregar indicadores o poder agregar cualquier tipo de osciladores también. De esa manera muy sencilla mediante MQL5. La segunda manera, ¿cuál es? Vamos nuevamente a Internet, vamos a una pestaña nueva, buscamos en Google, simplemente lo hacemos de esta manera, vamos a Google, ingresamos indicadores gratuitos MetaTrader 4. Entonces simplemente nos aparecen muchas páginas acá, eso sí, mucho cuidado cuando vayan a buscar en las páginas, no vaya a ser que se descarguen un virus o algo maligno para sus computadores. Elijamos cualquiera al azar, elijamos esta que ya la tenemos abierta, indicadores de Forex para MetaTrader, indicadores de MetaTrader 4, MetaTrader 5. Y vemos acá abajo una lista gigante también de indicadores que podemos descargar. Vamos a darle clic también a cualquiera que nos queramos descargar, vamos a darle por ejemplo a este último, ZigZag on Parabolic, vamos a darle clic ahí. Vemos un poco también como son los parámetros de entrada, como funcionan los indicadores, una imagen de como se vería más o menos el indicador, y simplemente acá en la página o en la parte de descargas le vamos a dar clic en la primera que es un archivo .zip. Vamos a darle clic en descarga, inmediatamente se nos descarga este archivo, lo abrimos y nos abre esta pequeña ventana donde queda el indicador, que es un indicador .mq4. Entonces acá es donde viene el asunto para agregar un indicador externo a MetaTrader 4. Es muy sencillo, lo que hacemos entonces es copiar este indicador, vamos a darle clic aquí, clic en copiar, y nos vamos a nuestra plataforma de gráficos. En nuestra plataforma de gráficos, ¿cómo vamos a hacer entonces para añadirlo, para agregar este indicador externo? Muy sencillo, vamos acá a la parte de archivo, vamos a abrir carpeta de datos, y en abrir carpeta de datos, en esa misma página, no se vayan a poner a buscar en otras páginas del computador, ahí mismo vamos a la pestaña o a la carpeta de mql4, le damos clic, le damos luego doble clic a la carpeta de indicadores, y ahí están todos nuestros indicadores que tenemos en esa cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegarlo ahí, perfecto, ahí quedó pegado, zig zag con parabolic, y ahí sí, vamos a cerrar esta ventana, vamos a cerrar nuestro navegador, y lo vamos a reiniciar. Lo reiniciamos nuevamente. Cuando ustedes descargan o agregan un indicador externo a MetaTrader 4, sí es necesario que cierren la plataforma de gráficos y la vuelvan a reiniciar, ya que de esta manera les va a permitir verlo o agregarlo nuevamente cuando ingresen de nuevo a MetaTrader 4. Entonces ahí hemos iniciado nuevamente sesión en nuestra plataforma de gráficos, MetaTrader 4, digamos que tenemos este gráfico, Euro Nuevo Zelandes en H1, y vamos a agregar el indicador que acabamos de ingresar en nuestra plataforma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Muy fácil, también acá en F+, personalizados, y buscamos zig zag, zig zag con parabolic, aquí lo acabamos de agregar, ahí está. Le damos clic de nuevo en aceptar, y ahí está el indicador. Entonces de esta manera podemos agregar cualquier tipo de indicadores u osciladores, u asesores expertos en MetaTrader 4, tanto de manera interna, si lo podemos llamar así, mediante MQL5, como de manera externa, buscándolo en otras páginas de internet, y agregándolo directamente a la carpeta de MetaTrader 4. Recuerden también, que si lo hacen de esta segunda forma, después de que agreguen el indicador, reiniciar su plataforma de gráficos, para que puedan ver el indicador y ya lo puedan ingresar. Esto ha sido todo entonces por el día de hoy, espero les haya gustado esta explicación, este video, como siempre entonces, que tengan un feliz día, y una feliz semana de trading. Chao, chao.